... Durante los días 13 y 14 de julio Palencia va a acoger el primer campeonato de pinchos y tapas que se va a celebrar en Castilla y León con la participación de más de 50 hosteleros que preparan sus más deliciosas creaciones ante un jurado en los jardines del Hotel Rey Sancho. Como saben, este certamen estaba planteado para el mes de marzo pero hubo que aplazarlo por la COVID-19. Ahora ha habido que adaptarlo y se prohibirá la entrada de público, pero se ha preparado una suculenta alternativa que les vamos a contar a continuación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Era una de las exigencias para afrontar un posible rebrote y el Hospital Río Carrión de la capital Palentín ha tomado nota. Ampliará hasta 21, 5 más las camas en la UCI para garantizar la atención si se presentarán nuevos problemas. En el Hospital Río Carrión se vuelve poco a poco a la normalidad. Aunque hay lista de espera, se estudia realizar intervenciones quirúrgicas también por la tarde para acelerar los casos pendientes. El operativo de lucha contra incendios está preparado para la campaña de riesgo de incendios que va a comenzar oficialmente el próximo 1 de julio. Este año la plantilla. Cerca de 250 trabajadores tendrán que adaptarse a los protocolos de seguridad frente a la COVID-19. Una campaña que se presenta complicada por la abundante maleza acumulada en el monte, principalmente por las lluvias. Este domingo se celebra el Dío del Orgullo LGTBI Plus y desde la Asociación Chiquitos se ha preparado una concentración en la Plaza Mayor a las 12 del mediodía con todas las medidas de seguridad entre las reivindicaciones que pueden acceder al ingreso mínimo vital. Eso exigen y dar así independencia económica, por ejemplo, a los jóvenes que no se sienten aceptados por sus familiares. Es la noticia del día. El Complejo Asistencial Universitario de Palencia ampliará las camas fijas de unidad de críticos en la UCI en el Hospital Río Carrión. Las obras comenzarán de forma inmediata en las instalaciones hospitalarias. El objetivo es estar preparados para un posible rebrote en la COVID-19. Además, la Junta se plantea realizar intervenciones quirúrgicas también por la tarde en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia para así intentar mermar las listas de espera. La actividad en el Hospital de Palencia ha vuelto a la normalidad después de tres meses marcados por la pandemia. Con los efectos de la COVID-19 recientes, la Junta ya trabaja para preparar las instalaciones ante un posible rebrote. Este verano van a hacer obras en la UCI donde se pasará de 16 camas a 21 de forma permanente. Aumentar de forma estable ya el número de camas, porque sabéis que hemos tenido que duplicar el número de camas, pero fue de forma urgente. Ya tenemos los respiradores suficientes, no para esas 21 camas, sino para muchas más, si fueran necesarios. Pero sí que necesitamos hacer obras de infraestructura para mejorar la comodidad y la atención que damos a los pacientes que necesitan estar en NOVI. También están replanteando la planificación en las intervenciones quirúrgicas para reducir la lista de espera. Desde la Junta reconocen que es muy elevada. La lista de espera también es elevada en las consultas de especialistas. Han llegado a acumular más de 20.000 citas. Hay una gran lista de espera y tenemos que solucionarlo lo más rápidamente posible. Respecto a la nueva consulta monográfica de COVID-19, están ya atendiendo a los pacientes que estuvieron ingresados por COVID-19 con problemas serios respiratorios y cardiovasculares. Y el nuevo robot Panther está realizando una media de 500 pruebas PCR diarias. Toda la actuación, la situación ha quedado condicionada a la realidad del COVID-19. La situación actual en estos momentos es estable e invita a ser precavidos, pero no a estar preocupados. Una semana más, los datos no varían. No varían, además, desde hace días. Nuevas jornadas y nuevos positivos por PCR en Palencia en las últimas 24 horas. El total asciende a 1.087, como ven en imagen. Se mantiene el número de víctimas mortales en 88 y las altas en 373. La presión hospitalaria no ha cambiado en exceso, tampoco, desde el pasado viernes. Hoy se han actualizado de nuevo los datos. Sigue habiendo un enfermo COVID en la unidad de críticos, en la UCI del Hospital Río Carrión. Además, hay otros cuatro pacientes que se recuperan de la enfermedad. En la actualidad, Medora contabiliza entre diagnosticados con y sin prueba, incluyendo los que ya han superado el virus. Un total de 4.411 palentinos. Un hospitalizado en la UCI, cuatro hospitalizados en planta. Los datos en las residencias de ancianos hablan en estos momentos de 56 fallecidos y de un total de 313 contagios. Y ponen de manifiesto que la situación preocupa y que hay que modificar el sistema, que el modelo de asistencia residencial hospitalaria es necesario darle una vuelta. En esos momentos, en eso se está trabajando desde la Junta de Castilla y León, se han dado nuevos pasos y preocupa sobre todo un rebrote en estas instalaciones. Este es el hogar de Mercedes. A sus 106 años vuelve a disfrutar del aire fresco. José María es su médico. Lleva 23 años dedicado a las residencias de mayores. Si yo tengo que recetar algo, tengo que ir a mi médico compañero para decirle oye, he recetado no sé qué me lo recetas. Para esto no hace falta tener un profesional, para que otro te haga el trabajo después administrativo. No tiene ningún sentido. No puedo pedir una prueba complementaria, no puedo pedir una analítica. Reclama que se dote de funciones a los médicos de residencias. Todo el mundo habla de la coordinación sanitaria, de lo imprescindible que es, de lo magnífico que es, y no llega. Esa carencia de coordinación ha sido uno de los problemas en la crisis del coronavirus. Culpabilizar al modelo me parece una frivolidad tremenda. Medicalizar fuera de estados de alerta sanitaria las residencias, no estamos de acuerdo. Esto no puede ser ni un hospital ni un hotel. Somos centros para cuidar, no para curar. Todos defienden a ultranza el modelo residencial como una extensión del domicilio, pero hay demandas para mejorar la atención. Tenemos claro que se necesitan centros intermedios para casos de rebrotes de COVID, de tal manera que seamos capaces de cortar la cadena de contagio. No quieren que el modelo cambie, pero sí son conscientes de que es necesario impulsar otras tendencias. El llevar la asistencia dentro de lo posible al domicilio. Despacio, a ritmo lento, va volviendo una relativa normalidad a las residencias. Después, atrás queda el silencio del aislamiento que ahora, por fin, empieza a estar acallado por los sonidos del día a día. Para evitar más casos, es imprescindible. El uso de la mascarilla es obligatoria y está afectando y mucho a los bolsillos de la ciudadanía. Pese a ser imprescindible, su IVA es del 21% y no del 4%. Es algo que reclaman y mucho los colectivos de consumidores. Hoy hemos calculado su precio si se aplicara este IVA reducido junto al de los geles hidroalcohólicos para contarles cómo afectaría fundamentalmente a sus bolsillos. Cada vez son más las peticiones al Gobierno para que rebaje el IVA de mascarillas y geles hidroalcohólicos. Solo en la plataforma Change.org, más de 186.000 personas han dejado ya su firma para reclamar que el IVA que soportan estos productos pase a ser del 21% actual al 4%, como otros bienes de primera necesidad. Nosotros hemos hecho cálculos y hemos querido saber qué pasaría con estos precios si realmente se pasara del 21% del IVA al 4%. Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas como esta, que son las únicas que tienen limitado el precio actualmente, pasarían de 96 céntimos a 82.000. En cuanto a los geles hidroalcohólicos, que también tienen limitado el precio, aunque solo en algunos tamaños, por ejemplo, un bote como este de 100 mililitros, que ahora se pagaba 2,5 euros por él, pasaría a costar 2,15 euros. Si tenemos en cuenta el gran uso que se da a estos elementos, está claro que si se rebajara el IVA, el ahorro sería importante. Es que un 21% de IVA en un producto que es obligatorio y que es indispensable, es que es muy importante. Yo creo que es indispensable que baje en el IVA. Hace unos días les informábamos, tras comunicado oficial de la Junta, que el Centro Asistencial San Juan de Dios había recibido un montante de 226.000 euros para cubrir el servicio de manutención de pacientes y personal por la crisis del coronavirus. Pues bien, desde el mismo centro lo desmienten. Aclaran que sus instalaciones se cedieron sin coste de alquiler y que permitieron abrir un total de 24 habitaciones con capacidad para 48 pacientes. Aclaran que tan solo han emitido a la Junta dos facturas por valor de 11.599 euros en concepto de luz, gas, oxígeno y contratación de un profesional en lavandería. Hay otros asuntos vinculados a la crisis del COVID-19 en Valencia que, como siempre, les vamos a contar a continuación en nuestro apartado de breves. La Federación Castellano-Leonesa de Atención a la Dependencia ha solicitado a los gobiernos central y regional que dote a los centros de mayores de test de detección de la COVID-19. También pide equipos de protección para los profesionales para que puedan reaccionar ante un rebrote. Ganemos Palencia exige al equipo de gobierno que aclare las normas de acceso a las piscinas, que abrirán sus puertas en unos días. La formación también pide mayor información sobre las normas en los parques infantiles. Ganemos Palencia denuncia, además, la falta de limpieza en la ciudad, denuncia el mal estado de contenedores y la suciedad en los bancos, así como la existencia de plagas, de cucarachas y ratas. Izquierda Unida-Palencia pide a todas las administraciones la apertura de las escuelas infantiles, tanto de la capital como de la provincia. Consideran necesario reabrir este servicio para facilitar la conciliación de la vida familiar. Izquierda Unida propone que, en el caso de no poder reabrir las escuelas, doten de ayudas económicas a las familias. Para hacer frente a la grave crisis que se avecina, el gobierno, las comunidades autónomas y las empresas van a crear el próximo lunes la mesa de la automoción. De momento, las noticias que llegan hasta Palencia son claramente positivas. El vicepresidente ejecutivo del grupo Renault ha dicho, entre otras cosas, en una entrevista a Castilla y León Televisión que se prepara para Palencia la llegada de un nuevo vehículo, aunque cuál será, de momento, es una incógnita. Escuchamos a José Vicente de los Mozos contarlo. Palencia no es ningún secreto que estamos trabajando en una nueva plataforma, pero ¿qué tendrá esa nueva plataforma? Yo creo que todavía es pronto para desvelarlo. Se desvelará en su momento. Y, evidentemente, hay otras fábricas que optan también en esa plataforma, porque esa plataforma no solamente estará en Palencia y dependerá la adjudicación de modelos de nuestra competitividad en el próximo plan industrial. Hoy se ha presentado en la Delegación de la Territorial de la Junta en Palencia el operativo de la lucha contra incendios. Para este verano va a ser una campaña atípica, condicionada, como pasa en el resto de los ámbitos, por la pandemia de la COVID-19. Se espera un año complicado. Hay mucha maleza en los campos y parcelas forestales de toda la provincia por las intensas lluvias registradas durante esta primavera. El operativo de lucha contra incendios para la campaña de este año en Palencia contará con 242 profesionales. En la provincia repartidos 14 puestos, la mayoría en la zona norte. También dispondrán de 8 autobombas propias y una heli transportada con sede en Villaheles de Valdavia. También cuentan con un retén de maquinaria encargada de hacer cortafuegos y desbrozar, una tarea que este año cobra mayor importancia ante la gran cantidad de maleza. Si la cosecha se anticipa y conseguimos que, como se termine, siga habiendo ese cierto grado de humedad y algo de rebrotes verdes abajo, pues pudiera ser que no fuera un año malo. Este año los equipos también han tenido que adaptarse a la nueva normalidad, por lo que se extremará la seguridad e higiene en todos los protocolos. Poder ir cuatro personas, pero en cuadrillas en las que tienen que ir un número superior de personas, también está previsto la adaptación de esos vehículos. A todos se les proporcionan los EPIs necesarios, materiales de protección. En lo que llevamos de año, los datos sobre incendios son favorables. De enero a mayo se han producido nueve, de los cuales siete han sido conatos. La superficie afectada ha sido de 12,74 hectáreas en total, de las cuales solo 0,12 fue superficie arbolada. Astudillo, Páramos de Esgueva y Páramos de Torozo son las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería. Así lo pone de manifiesto el proyecto del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, un documento en el que también se incluye un Código de Buenas Prácticas Agrarias que será de obligado cumplimiento. El decreto tiene como objetivo proteger el medioambiente. Desde la Consejería piden la implicación de los agricultores afectados para reducir los niveles. Y continúa la preocupación y la polémica por la posible instalación de macrogranjas en la provincia de Palencia, en varios puntos del territorio palentino. Por eso el Partido Socialista pide a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, que se posicione y desde la institución provincial se elabore un informe sobre el impacto que pueden tener estas instalaciones en la provincia. Los diputados socialistas consideran que la tramitación de estas explotaciones no puede ser tratada de forma individual al afectar a todo el ámbito provincial. Valencia se ha convertido en el campus de la Universidad de Valladolid con mayor incremento con respecto al pasado año de alumnos que se van a enfrentar a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad. Estas son las cifras. Se van a enfrentar a esta prueba un total de 705 estudiantes, que son un 32,2% más que en el año 2019. Los exámenes tomen nota tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de julio y se realizarán en la yutera, en los dos edificios y también en el Instituto Alonso Berruguete. Este fin de semana, en concreto el domingo, se celebra el Día del Orgullo LGTBI+. Hemos hablado en Valencia con los responsables de este colectivo y hacen una aseveración contundente. Exigen que los afectados por acoso en el ámbito familiar, que son muchos y anónimos, reciban el ingreso mínimo vital que, por cierto, ha comenzado hoy a recibirse. Durante los meses de confinamiento han crecido los ataques, las agresiones especialmente a los jóvenes LGTBI+. Ataques que además muchas veces provienen de su propia familia que no les acepta. Eso se podría evitar si el colectivo pudiera acceder al ingreso mínimo vital. Cuando uno tiene techo y tiene alimento, no tiene que estar dependiendo de estar en su casa o de tener que aceptar un trabajo que muchas veces es una explotación en unas situaciones de precariedad. Esa independencia económica ayudaría a un colectivo con el que se está cebando la crisis económica post-Covid. Las mujeres trans con un 85% de desempleo o las personas homosexuales que sufren un 24% de agresiones en el trabajo o de dificultades de acceso al trabajo. Por eso, más que nunca, no quieren dar un paso atrás y más cuando hay un auge de partidos políticos en toda Europa que amenazan con quitarles los derechos ya adquiridos. Está creciendo ultraderecha que intenta revertir derechos ya conseguidos y entonces ahí no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Por todo ello, el domingo saldrán a la calle en una concentración que se va a celebrar a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor y que se va a celebrar con estrictas medidas de seguridad. Vamos a marcar en el suelo de la Plaza Mayor con unas tizas, unos puntos para decir a la gente dónde se tiene que poner. Todo el mundo tiene que venir con mascarilla. El que no esté con mascarilla o la que no esté con mascarilla no podrá estar en la concentración. Una concentración diferente pero con el mismo mensaje, con la misma reivindicación de siempre porque aún queda mucho camino por recorrer y no se puede dar ni un paso atrás. Valencia ha sido la ciudad elegida para albergar el primer certamen regional de pinchos y tapas. Un certamen en el ámbito de toda la comunidad. Tuvo que aplazarse. Estuvo también condicionado como muchas otras actividades por el coronavirus. Ya tenemos fechas. Esos pinchos no van a poder degustarse durante la presentación pero como alternativa sí que se ha presentado una ruta de tapas por algunos establecimientos de Valencia. Nos lo cuenta nuestra compañera Alba Miguez. Será aquí en los jardines del Hotel Rey Sancho de la Capital donde se celebra el primer campeonato de pinchos y tapas de Castilla y León. Como saben, estaba previsto que se celebrara a mediados del mes de marzo pero tuvo que aplazarse por la crisis del coronavirus. Ahora se retoma. Se va a celebrar los días 13 y 14 de julio. Va a ser en formato show cooking. Los hosteleros de toda la comunidad van a cocinar sus platos ante el jurado y como no podrá permitirse la entrada de público se ha buscado una alternativa. Ese plan B es una ruta de tapas por los restaurantes de nuestra provincia. Durante los días 13 y 14 de julio Valencia se va a convertir en la ciudad de los pinchos y de las tapas. Los 50 hosteleros de Castilla y León van a preparar sus más deliciosas creaciones en un campeonato que se va a celebrar en los jardines del Hotel Rey Sancho. Lo que en principio se iba a realizar en un escenario interior. Ahora, si el clima lo permite, que creemos que sí, se va a celebrar al aire libre. Estaba previsto que se celebrara en el mes de marzo pero con la llegada de la pandemia sanitaria todo se paralizó. Ahora no se puede celebrar con público y por eso y como alternativa las tapas saldrán a los bares y restaurantes de la ciudad para que los palentinos puedan degustarlas. La ruta Ata Palencia-Sumer Week en la que del 13 al 19 de julio 20 bares y restaurantes de la provincia van a participar para tener en sus barras una oferta culinaria de calidad. La importancia que tienen poner en valor ese recurso gastronómico que tenemos y esos productos de primera calidad y primer orden que tenemos a lo largo y ancho de esta provincia y que se ponen en valor además en este campeonato y con estas tapas. Una manera de poner en valor la gastronomía de nuestra tierra y que sirva además para ayudar a los hosteleros uno de los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus. Buen tiempo y temperaturas veraniegas para el fin de semana que está a puntito de comenzar. Lo vemos. El fin de semana lo comenzamos en Palencia con buen tiempo aunque las temperaturas van a ser ligeramente algo más bajas que las que hemos tenido en las últimas horas de hecho en la montaña palentina las máximas van a rondar entre los 22 y los 25 grados con cielos parcialmente cubiertos de hecho no se descartan tormentas chubascos dispersos en algunas localidades como Brañosera o Barruelo de Santullán. Las mínimas van a rondar los 11 grados también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia donde se pueden alcanzar mañana sábado los 25-26 grados de máxima en las horas centrales del día algo más altas van a ser en Lantadilla Villoldo Cisneros o Astudillo donde esas máximas ya pueden alcanzar los 28-29 grados los 30 van a alcanzar en Fuentes de Nava en Grijota o Villa Ramiel donde además el sol va a brillar con fuerza van a estar los cielos completamente despejados en toda la zona sur de la provincia y también en los entornos de Valencia Capital donde los termómetros se que van a superar los 30 grados también en el Cerrato con una jornada completamente veraniega. También el sol va a brillar con fuerza en Valencia Capital los termómetros entre los 12 y los 30 grados de máxima. Y seguimos con calor de cara a los próximos días de hecho el martes se disparan las temperaturas alcanzaremos máximas de hasta 35 grados Los recursos turísticos y culturales de la Diputación serán gratuitos para los residentes en Valencia desde su reapertura hasta el 31 de julio La entrada también será gratuita para las personas que hayan realizado una consumición superior a 15 euros en cualquier establecimiento de hostelería y restauración de la provincia durante los 4 días anteriores No hay tiempo para más así nos vamos ya saben que les actualizamos estas y otras noticias a partir de las 8 de la tarde Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!